Miércoles, Asequia La historia de la música en Mendoza a través del testimonio y las interpretaciones de los músicos más emblemáticos de la provincia Generalmente te dicen, el último movimiento, usted dele algo fuerte que termine en un fortísimo y así la gente aplaude Bueno, ese termina en un procesional que es lento, que es muy doloroso y que yo lo escribí porque mi papá estaba muy mal y lo tuve que tocar y realmente tiene mucha fuerza, digamos, interior Los Inmortales, una serie de Ricardo Turezzo, miércoles a las 23 Y también miralo por Asequia.tv Asequia, el canal que nos une Gracias 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 Gracias